¡Oh, oh, oh! Los especiales, oh, 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 señor, una tentación, oh, 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 tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh, 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 bailando, bailando, a mi roja de Dios. Adiós, el silencio loco, bailando, bailando, a mi roja de Dios, adiós, el silencio loco. Mi señor, corona de cristales, oh, 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 mi señor, una emoción, oh, 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 tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh, 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 bailando, 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 a mi roja de Dios, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, a mi roja de Dios, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, a mi roja de Dios, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, a mi roja de Dios, adiós, el silencio loco. Bailando, 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 bailando. ¡Gracias! ¡Gracias!